¿Cómo quitar el sonido del teclado en un Samsung Galaxy A10? Si quieres quitar el sonido que hace el teclado al pulsar, es muy sencillo. Antes de nada, déjame decirte que si el vídeo te sirve, te agradecería que me deshaces un me gusta. Ahora lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes. Una vez que estás aquí dentro, tienes que entrar en sonidos y vibración. Y ahora cuando estás en sonidos y vibración, tienes que bajar hasta sonidos del sistema y vibración. Ahora cuando estás aquí, tienes dos opciones. El teclado de marcación, que este es el teclado cuando pulsamos un número que estamos marcando. O el teclado Samsung, es decir, el teclado normal y corriente cuando escribimos. Simplemente desactivas el que tú quieras, por ejemplo, el del teclado solo. Lo desactivarías, quedaría el de marcación y luego simplemente le darías aquí arriba y ya saldrías. Y se quedaría guardado. Y así sería. Hasta la próxima.